Nos encontramos con los profesionales de Surfcorp Corporation, una compañía que sirve al pueblo de Puerto Rico, tanto para su casa o para su negocio, le pone el sistema de agua pura, agua clara, la que usted tiene en su casa, pero purificada con nuestro sistema. Nancy, ¿cuáles son las alternativas que ofrece Surfcorp? Bueno, pues Surfcorp es una compañía que le ofrece a ustedes un cooler de agua como el que están viendo en pantalla para purificar el agua. Llevamos el cooler a una toma principal de su residencia o de su negocio, pasa por tres filtros, un filtro de sedimento que ponemos en la parte de atrás del cooler, este tiene una membrana que coge todo lo que es la dureza del agua, por ahí pasa a un filtro de carbón activado que está aprobado por la NSF y que es por gravedad. Regularmente todos los filtros que nosotros tenemos en la residencia o conocemos en los negocios es por presión, y ese filtro de presión, mientras más rápido pasa el agua, mucho menos bacterias y minerales se quedan. Así que el nuestro, como es por gravedad, pasa bien, bien, bien suave, se queda 99.9 sin bacterias y sin minerales. Va a gastar menos dinero, no va a estar cambiando botella, la salud va a ser mucho mejor porque la calidad de agua es superior. Y ustedes le dan el mantenimiento a esta máquina constantemente. Exactamente, el servicio que nosotros tenemos para este producto es que cada seis meses nosotros retiramos ese producto y le ponemos uno completamente esterilizado con los tres filtros nuevos. Bueno, ¿a qué teléfono nos tienen que llamar? Bueno, nos pueden llamar al 787-969-5201 o al 787-396-6992.